La cátedra abierta empezará el miércoles, el 10, y irá a funcionar los miércoles y los jueves por la tarde, de las 14 a las 18. Será una cátedra, como el nombre te dice, abierta a estudiantes de diferentes perfiles con el intuito de desarrollar ideas que se pueden convertir en ideas de negocios. Que al final de la cátedra se puedan hablar de proyectos concretos de ideas de negocios, con algunos conceptos del plan de negocios, del plan financiero, del plan de marketing, y dónde está el mercado para esos servicios y esos productos. Entonces, será una cátedra muy práctica. Hay que tener un enfoque muy importante en los estudiantes. Nosotros iremos solamente presentar las herramientas, porque la capacidad está con los estudiantes y ellos irán a probar eso en las últimas clases presentando las ideas que tienen, pero estructuradas, con potencial para ponerlas en plática.